Namasté, ¿cómo están? Hoy queremos contarles una historia, queremos regalarles una historia y el protagonista de nuestra historia de hoy va a ser el dios Krishna y la historia de cómo el universo entero está en la boca de Krishna. Cuenta la leyenda que un día Krishna estaba jugando con sus amigos y con su hermano, Bararama, en su casa, en el patio de su casa, y sus amigos y su hermano se complotaron para quejarse con su madre y decirle que Krishna había comido tierra, que Krishna había sido tan travieso que había comido tierra. Después de oír esto del hermano de Krishna y de sus amigos, la madre de Krishna quedó muy confugida, se puso muy mal, y fue a ver a Krishna, lo tomó con sus manos y le preguntó con ojos temerosos si realmente él había comido tierra, si había sido tan travieso, porque Krishna era muy travieso, tan inquieto, como para haber comido tierra en un lugar solitario y desconocido. Entonces Krishna la miró a su madre y le dijo, querida madre, yo nunca he comido tierra, todo lo que te han dicho es mentira, tanto mi hermano como mis amigos te han dicho algo que no es verdad, y si tú realmente piensas que ellos fueron sinceros, puedes mirar dentro de mi boca y comprobarlo por ti misma. Entonces la madre, entre el enojo y la duda, miró a su hijo y le dijo, bueno, abre tu boca y vamos a ver si has comido tierra. Entonces Krishna abrió su boca como un niño común, como un niño inocente, y dentro de la boca de Krishna, su madre pudo ver toda la creación. Ella pudo ver todos los planetas, el espacio exterior, todas las direcciones, las montañas, las islas, los océanos, todos los seres, la luna, las estrellas y el sol, pudo ver dentro de la boca de su niño absolutamente todo lo manifestado. Entonces viendo esto, la madre de Krishna quedó totalmente sorprendida, y quedó acongojada, y empezó a ver a Krishna con otros ojos, y empezó a descubrir en Krishna aquello extraordinario que ese niño tenía. A partir de ese momento fue cuando el señor Krishna expandió toda su sabiduría, y empezó a traer su verdadero mensaje, y a mostrarse, no ya como un niño normal, que nunca dejó de serlo, sino también como un ser maravilloso, un ser que vino a enseñarnos un montón de enseñanzas, un montón de sabiduría, que vino a legarnos a los yoguis un montón de conocimientos a partir de sus historias, y que sigue siendo hasta el día de hoy un objeto de inspiración, un ser de inspiración para las personas que viven en India, y para miles y miles de personas en todo el mundo. Krishna, en todas las etapas de su vida, encarna de alguna manera un aspiracional, eso que queremos ser o que queremos cultivar para nuestra vida. Y es a través de estas historias que Krishna se hace presente en nuestra vida, y nosotros podemos tomar la enseñanza, y tener verdadera dimensión de lo que Krishna era, y de todo lo que tiene para enseñarnos. Así que ojalá que se han disfrutado de la historia, y nos vemos en la próxima. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!